a la sobrinita tío suélteme por favor tío usted sabe lo que yo quiero no por favor ya no me haga más daño tío por las buenas sobrinas venga 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 a ver sobrinita venga venga que con usted quiero hablar mire yo esto no tengo que decírselo pero se lo voy a recordar venga que quiero explicárselo bien mira échame bien espero que esto no se entere nadie mi hermano esto tiene que quedar entre nosotros dos sobrinas espero que nadie se entere quítate lista porque te voy a seguir buscando bueno y esta muchachita de donde es que se ha metido carla 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 hermano que ha ido hermano como estamos todo bien cuéntame ponte por acá para que no te de el sol en la cara que está bravísimo el sol si de verdad hermano vamos más a cachito porque de verdad que está fuerte el sol dime no me ha visto a mi hija carla no 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 tengo rato que no la veo estaba era mira el verde ya está limpio eso era que te quería mostrar pero este eso es para que lo revise sí hermano está todo tranquilo tal como lo habíamos planeado está así organizadito toda la finca y puede que esté por acá carla si quiere vamos a buscarla me imagino que como está limpio va a andar por acá caminando ah ya ya hermano oye pero que te pasa tengo como medio nervioso a ti oye que está pasando no 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 me pasa nada sino que cansado porque como te dije antes te limpie todo eso pero de ahí todo normal no he visto a carla por eso tío si quiere vamos a buscarla por acá y si no pues yo te pido permiso porque si quisiera ir a revisar unas cosas no sé pues si me acompañas o me esperas acá no 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 tranquilo tranquilo este no 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 es necesario este yo la voy a seguir buscando para ver si la encuentro aquí en la casa y ya pues hermano anda nomás a hacer lo que tienes que hacer que yo igualmente tengo que ir a hacer unos pendientes a la ciudad ya pues hermano ya nos vemos nomás ok ay esta carla donde está bueno vamos a seguirla buscando esto ya no puedo seguir así yo no aguanto esta situación yo lo siento mucho por mi papá pero tengo que hacer algo podrá querer mucho a su hermano pero primero soy yo y ya no estoy dispuesta a seguir sufriendo esto va acá tiene que acabar hola sobrinita no otra vez no vamos a repetir yo te dije que te iba a buscar no si sabes lo que te conviene vamos venga sobrina no tío por favor ya no tío se lo suplí mira sobrina tú nomás déjate llevar vas a ver que esto te va a gustar venga sobrinita venga sobrinita si ves que la pasamos bien la pasamos rico te va aprendiendo ya lo que es la vida de un adulto a disfrutar estas cosas cálmese yo a usted le voy a regalar un dinerito para que se compre unas cositas un teléfono unas cositas tranquila que yo me voy a portar muy bien pero ya sabe nadie se puede enterar de esto yo me porto muy bien con usted sobrina hasta la próxima qué asco yo no sé por qué eso me pasa a mí no te aseguro tío que esta es la última vez que me haces esto la última vez hola primita hola hola prima ¿qué te pasa? estuve como preocupada como enojada no prima tranquila son cosas mías que estoy pensando te entiendo primita pero quería preguntarte porque me enteré por ahí que mi tío José Luis ha llegado por aquí y quería saber cómo está la situación desde que él ha llegado ¿a qué te refieres? mira primita te voy a hablar sin fieltos yo estoy buscando a mi tío José Luis porque él estuvo hace un mes en la casa de mis papás y él se propasó conmigo entonces yo lo estoy buscando porque me hizo la vida infeliz y yo quiero que pague por lo que me hizo por eso te pregunto si de pronto no te están pasando cosas raras a ti también con él porque él te lo juro que me hizo la vida infeliz y me las tiene que pagar no puedo creer prima que te esté pasando lo mismo que yo estoy viviendo ahora estoy haciendo mi fijo con ese tipo aquí ya no sé qué hacer pero bueno te lo juro que se me vino lo peor a la mente porque me has estruido tanto no el que a ti no puedo creer prima tranquila primita tranquila que así como te hizo la vida infeliz a ti me la hizo a mí pero vamos a desesperarlo por mucho que sea nuestro tío tiene que pagar por lo que nos ha hecho así que vamos a hacer vamos a ingeniar algo mira yo tenía pensado vamos a ingeniarlo Sobrina, lo siento mucho pero como que hoy día va a ser el tercero sobrina, me estás provocando demasiado, este sobrina, venga Quédese por aquí Sobrinita, quiero hablar con usted, un momento Me tiene miedo Sobrina No tío, para nada Usted sabe que yo no muerdo, a menos que usted me lo pida Sobrina Sí, sí, tranquilo tío, yo sé que usted no muerde Muy bien Sobrina, es bueno que tengas clara esa parte Eso me interesaba mucho y ya me estaba preocupando Sobrina, yo quiero decirte que te juro que me has encantado Yo quiero pedirte disculpas por esas dos ocasiones en las que ha pasado lo que ha pasado y tal vez lo he hecho de una mala manera Pero yo quiero que sepas que estoy encantado con la belleza que tú tienes Sobrina Quisiera que tú me dieras una oportunidad Yo te voy a abrir mi corazón, yo quiero arreglar todo este daño que te he hecho Quiero que seas mi esposa Permítemelo Mi hermano lo va a entender y si no lo entiende nos vamos, nos jugamos ¿Qué dice Sobrina? Dame esa oportunidad Tío, la verdad es que si usted me hubiera estimado, así como dice, nunca me hubiera hecho de ti La verdad, tengo que pensar lo que usted me dice Mire, ¿sabe qué? Me voy a tomar un pozo de agua y le voy a traer una estrella Y en ese laxo, yo lo pienso Ya, Sobrina Muy bien, piénselo Pero es una propuesta de la que no se va a arrepentir Primero que no me voy a arrepentir de lo que voy a hacer Ya voy con Tío, con el vaso de agua Tío, aquí le traje el agua, debe estar sediento de lo que estamos hablando del tema Muy sediento, me da bastante calor, Sobrina Pero toméselo todo, mire que está deliciosa, está súper heladita Por su poco Todo lo que usted me dé, me lo acabo, Sobrina, no se preocupe Deliciosa su agua, Sobrina, perdón También un saborcito como, como, creo que no me estoy sintiendo No me siento bien Por fin, por fin me vas a pagar todo el tiempo que me hiciste A mí, a mi prima, a todas las que has lastimado Porque eso de ahí, nunca más se te volverá a parar Por fin, por fin ¿Qué me pasó? ¿Qué me viste? Elén, Sobrina Ay, ¿qué me hicieron? ¿Qué pasó? Acabas de recibir tu merecido ¿Qué pensaste? Que esto se iba a quedar así Que ibas a seguir haciéndome daño Y que me vaya contigo Que estés enamorado de mí O sea, es ridículo Sí Pero, pero Sobrina Pero no entiendo Si yo lo único que quise con ustedes fue darle un poquito de amor Comprensión ¿Por qué me están tratando así? Ustedes no conocen cómo es la vida Yo estoy tratando de enseñársela Además lo hice con mucho amor Con mucha delicadeza Sobre todo contigo Pero dígame ¿Qué fue lo que me dieron? ¿Qué es lo que me han hecho? Siento como raro todavía mi cuerpo Explíqueme Enseñarnos de la vida De esa manera te parece justa, tío Qué linda manera la tuya, ¿no? Pero desde ahora se acabó tu jueguito Así es, prima Y si quieres saber lo que te pusimos La verdad el nombre ni lo sabemos Lo que nos interesaba era el efecto Y que funcionó Y va a funcionar efectivamente Pero, ¿qué fue lo que me diste entonces, Sobrina? Ya dímelo de una vez Mira, del producto Me interesaba Que ya nunca más Tu fiel compañero Te va a volver a funcionar Nunca más No volverás a hacerle daño a nadie Absolutamente a nadie Así que Ahora mismo te me vas de aquí Te me vas Y no le voy a decir a mi papá Porque con lo que te hicimos Es castigo suficiente Así que lárgate Lárgate de aquí Y no vuelvas a molestarnos nunca más en la vida ¡Lárgate ya! No tenían por qué hacerme eso tampoco ¡Lárgate! ¡Lárgate! Gracias.